Seguira, seguira Yo con ganas de estar en la cama Pero no se puede Llevo a los niños a las nueve El mismo café, la misma cocina Lo mismo de siempre, la misma rutina Otro día de mierda Otro día en la oficina Tengo un café de mierda que no me paga bien Yo llego caminando y en la Mercedes-Benz Me tiene recluta Del bujido de puta Estás soñando con irte al barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo te falta el salario Se acumulan las facturas Ser pobre es una basura Mamá siempre me decía Que estudiar todo asegura Estudié y nada pasó Maldita vida tan dura Trabajo más que un cabrón Pero follo menos que un cura Quiero un niño que lo cura Esto sí es una tortura Te matas de sola a sola Y no tienes ni una escritura Dicen por ahí que no hay más Al que más de cien años dura Pero ahí sigue mi exegro Que no pisa sepultura Tengo un café de mierda Que no me paga bien Yo llego caminando Y en la Mercedes Benz Me tiene de reclutar Me tiene de reclutar El bujido de puta El bujido de puta Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo te falta el salario Tienes un jefe de mierda Que no te paga bien Tú llegas caminando Y en la Mercedes Benz Te tiene de reclutar El bujido de puta Estoy soñando con irme del barrio Tengo todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo me falta el salario Dily Belgar, para ti esta canción Que no te pagaron la indemnización Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo me falta el salario Baby, bésame la boca Aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas Vida peligrosa Te acortan la bolsa Niña, claro que se nota En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos Bien tapados los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean, crazy La plebe está buena Me cuida la América Con mis metralletas Se arma la loquera Harley Lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos Bien tapados los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo Baby, baby en el antro Me sigue bailando Quiere que te lo ponga en cuatro o cinco De la mañana El antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Compa Marshmello Tamas a la orden viejo De Psycho Bunny O de Burberry Fuman locura Mortita cherry Súper dorada Cacha de San Judas Las morras fresas Me ponen levy Una gorrita de sal del pescado Tapan la mirada Poco saben de mí Ven ahí al dojo Voy metiendo goles Y en el pultero Me dicen el baby Me dicen te cueme Cuando ven el B Me voy partiendo el queso De JGL Siempre el oloroso Le lavo, me quieren Haciendo ferias Con si nadie va ni viene Aguado viejo Y pura Fuera ¿Sabes? Requi a ver Otro pedo Como siempre la verga En TQM Cuando ven el B Me voy partiendo el queso De JGL Siempre el oloroso Le lavo, me quieren Haciendo ferias Con si nadie va ni viene Arriba de la mafia Arriba de la mafia vieja Street Mile Records Empieza SM Aquí seguimos generando Pariente Aquí seguimos generando pariente Desde Culiacán, Sinaloa Con mi compa Ergardo De los corridos originales Pierro compa Que son Si fuera fuerza Régida Vámonos Reci Jálense pues viejo Noto ese medio fácil También le sufrí bastante Caminando por las calles De calzón Los pies me arden Le pillé a mis sanjuditos Mientras me aguantaba el hambre Soy de familia pobre Alguien tenía que buscarle Los sueños estaban claros Y las metas por delante Le di vuelta la moneda Y yo quería abrir este grado Gracias por hacer señal Se ahorro que estoy al tirante Sabe que no le aflojo Seguiremos pa' delante Ya han pasado varios años Y ya no padezco ya Y fue a cambiar Ya para la llamada Va llegando al cerrilla Ahora para mi hija Ya no doy vuelta pa' atrás La cachucha puesta De los dos manzalazá Tiene juego muchas mañas Uno tiene que estudiarle Por más amigos que tenga La clave no es de enseñarte No te quieren ver arriba Y abajo quieren dejarte Buscando tanto la vida Me has quitado algo importante Y esa noche no se olvida Como le sufrí bastante No vergasos en la tajo Que mi hermano es pa' descansar Y fue a cambiar Llamada, llamada Va llegando el celular Ahora va la mía Ya no doy vuelta pa' atrás La cachucha puesta De los dos manzalazá Ay no mami Y arriba la mafia de la calle Arriba Culiacán Sinaloa Hoy no mami Baby me vuelves loco Nos espero al hotel De arriba del Merced Mirándome a los ojos Hazme tuyo otra vez Por última vez Sabe que estoy loco Ve el dulce y prese No la llegué a Chanel Quería probarme un poco Ya le quité el antojo Trago ese genio y loco Ya van a dar las seis Y arriba de tu piel Quiero pegarme un polvo Y chingarte bien coco Baby que más Que fue Que tal si por la noche Apagamos los dos el cen Baby Bien chula y aparte de todo Estar el niño bien Que onda Y así suena El amor de la calle Baby Que sigan ya no es pa' Caterna La verdadera presión La celos y el patroviar Mujer Esa La regia Y como siempre pariente Chula prendeme el porro Maquillate otra vez No vayan a saber Lo que te hace este cholo Contéstale a ese wey Dile que todo bien Mami borra las fotos Que tomamos ayer Sin ropa en el motel Con las luces en rojo Barbie modelo porno Yo dos que te te rollo El diablo hecho mujer Por ti me apretó Y en todita te conozco Hasta mejor que el tonto Baby que más Que fue Que tal si por la noche Apagamos los dos el cen Bebé Bien chula y aparte de todo Tu eres niña bien Que onda Que onda Que onda Siempre hay una trampa amada de su ser ¡Qué hora! ¡Qué hora! ¡Qué hora! Capi, los plebes me esperan Saben sin mucho verbo, se hace lo que quieran Soy adicto a la feria, polvo pa' que amanezca Hoy dejo la tristeza gastando pa' quitadruesa Y mientras llega mi persona favorita Seguiré con mi loquera, los excesos, las morritas Mami, yo nunca he tenido prisa Porque ahorita vivo como artista Prendan luces, cámaras y acción Hay bellezas en cada rincón Fuerza rígida Como siempre Por el que macocones vuelan pelo a la duera Son muy sexy, beliconas Con corridos, celebristas Esta Barbie solo pide fiesta Yo soy el papi que las calienta Mi lenguaje es pura seducción Aunque pa'l amor no sirvo yo Y mientras llega mi persona favorita Seguiré con mi loquera, los excesos, las morritas Mami, yo nunca he tenido prisa Porque ahorita vivo como artista Prendan luces, cámaras y acción Hay bellezas en cada rincón Y hay más culos que estrellas, mija Acuérdense de eso Tengo tiempo pensando en los dos Si podemos arreglar la situación Lo nuestro es una guerra en el amor Defiendo lo que me pide el corazón Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé, lo que te pido, vendame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido, vendame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente Yo lo hago diferente Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente No sales de mi mente Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé, lo que te pido, vendame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido, vendame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente Lo hago diferente Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente No sales de mi mente Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Vente, vente, vente Vente, vente, vente Vente, vente, vente Vente, vente Vente, vente, vente Vente, vente, vente